A la vista de las puntuaciones obtenidas por las agrupaciones participantes en la fase de cuartos de final y de acuerdo con el artículo número 21 del vigente reglamento, acuerdan pasar a la fase de semifinales a las 27 agrupaciones siguientes. Coros, la niña bonita, que Dios nos coja confesar, Cádiz oculto, los picaos, la tratoría, los sudamericanos, Chirigotas, los tragedias, los superpop, Chirigota ochentera, los buscarruinas, el que entra no sale, ahora es cuando se está bien aquí, los del puntazo en el coco, los seguidores del Arturito, los clásicos del teatro, los Paco Piedras, comparsas, la comparsa rosa, los millonarios, los fantasmas del carnaval, lobos, los imprescindibles, los borregos, los gadiritas, la construcción, el reino de Don Carnal, cuartetos, los niños de la Mari, los pensionistas, se la dan de artistas, los cansinos. Y Salvi, muchas felicidades antes de todo, ¿no? Muchísimas gracias, Avis. Bien, el coro pasa, otro pasito más, y ahora, ¿a semifinales? Ahora a semifinales, ahora darlo todo va, sobre todo disfrutar del momento, porque esto es un premio que viene de muy atrás, muy atrás, yo me alegro de verdad por Lucía porque se la ha currado como nunca, y me alegro por este grupo, que yo, mira, esto, esto, esto es lo que merece la pena, yo no quiero más nada, no quiero nada, de verdad, esto, de verdad, nada más, lo que contento. Lucía, muchas felicidades, ahora sí es un atraco. Me gojiste, me gojiste. Muchísimas gracias, la verdad. Un pasito grande, ¿eh? Para nosotras es el primer premio, esto es el primer premio ahora mismo para nosotras, me va a dar algo, la verdad, se me va a salir el corazón. Pues, en nombre de Cadireto, felicidad a este coro y que sigáis creciendo año tras año. Muchísimas gracias, gracias.